Vamos a ver, cómo están los dos, bien, ¿no? Muy bien. Hacerme, me dijo algo en Instagram que no llegué a mirarlo, pero algo dijo, ¿no? Algo me nombró ayer, ¿no? ¿Flor? Ah, que estamos haciendo, para el disco nos la jugamos, a todo o nada, puede ser que quedemos... No, que les guste, por favor. ¿Por qué? ¿Porque se afeitó Masai? ¿Por qué se la jugaron? ¿Podemos contarlo, coach? ¿Nos das el sí? Van a pasar cosas. Bueno, si van a hacer algo, ¿qué? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Viene Okiato? No, 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 se queda en su casa. Vamos a ser de mujer y hombre, vamos a invertir roles. Bueno, pero es re difícil, Marce, lo tengo que levantar a este, es difícil. Ah, usted lo va a tener que levantar a este, perfecto. Porque el jurado nos viene diciendo, no nos sorprenden, y bueno, no sé qué. La idea, te digo, yo ya sentía a Carlos, medio bombeo. Pero ya ensayamos. Pampita hace como diciendo, no, eso no va, no va a ir para el baile. No, pero va a estar bien. Si tiene algo para cambiar, yo digo, apúrense y métanle un cambio, porque las caras no condicen con lo que ustedes están preparando. Se afeitó ya. ¿Le puede cambiar? Bueno. Pero ya lo dimos todo, Marce, ya tengo la ciática. Jueguesela, jueguesela. Me montó, me montó molotov, también, increíble. ¿Quién me montó molotov? Molotov. Qué difícil eso, me montó molotov, me sonó raro. Ah, ah, perfecto. Muy bien, señores. Flor Viña, Facu, más 6, 19. Y el voto secreto de la señora Jimena Barones son 7. Gracias. Gracias. Señores, 26. ¡Gracias!